El día 20 y 21 de abril hubo unas declaraciones por parte de la Arquidiocese de Tijuana, representada por el arzobispo Romo Muñoz, el vicario general Juan García Rubalcaba y Antonio Beltrán Coronado, que es el vicario canciller, en la cual me involucran a mí como que me hice enriquecimiento ilícito en contubernio con el padre Raimundo Figueroa en la venta de garros. Les vengo a poner una denuncia por difamación. Me están difamando, me están afectando a mi persona, a mi integridad, a mi entorno laboral y familiar y social. Son declaraciones muy temerarias que yo quisiera que vinieran y demostraran las declaraciones que hicieron de enriquecimiento ilícito de la familia del padre Raimundo Figueroa. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Entonces, yo me sentí afectado, por eso vine a levantar esta denuncia, demanda por difamación. Cuando el padre Raimundo hace el proyecto de construcción de las criptas en Playa de Rosarito, en la parroquia de Santísimo Sacramento, él presenta un proyecto. Por allá por el 2007. Este proyecto lo hace con la comunidad. A mí me invita. ¿Por qué invita a su cuñado, Ignacio Cruz? Lo invita porque tiene experiencia en la venta comercialización, tanto de servicios funerarios como de venta de criptas. Yo trabajé en los proyectos de venta de criptas de la nueva catedral de Tijuana en 2004 y 2005. Él terminó las criptas. Él sí terminó las criptas. Están terminadas. Hay cenizas dentro de la parroquia del Santísimo Sacramento. Mi función terminó en diciembre del 2009. Yo hablé con el padre directamente y también con la comunidad que yo me retiraba de ahí, Rosarito, porque mi función de promoción, difusión y administración de las criptas ya había terminado. No sé por qué estos señores hacen declaraciones temerarias que yo me enriquecí ilícitamente en playas de Rosarito cuando yo tengo mi actividad aquí en Tijuana, junto con mi esposa porque está involucrando también a mi esposa en un enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, vengo a levantar una demanda por difamación. En contra de la curia diosesana de Tijuana sería el señor ciudadano Rafael Romo Muñoz, del señor ciudadano Juan García Rubalcaba, que es vicario general de la región de Tijuana, y de Antonio Beltrán, coronado, que es el vicario canciller. Contra estos tres, porque ellos hicieron una declaración temeraria el 20 de abril en una conferencia de prensa. Por el problema que tiene el padre Raimundo, que es otras cosas, que lo acusan de otras cosas. Yo no vengo a hacer declaraciones de lo que lo están acusando a él. Yo vengo a hacer la declaración específica de lo que me están denunciando a mí, a mi persona. ¿Cuánto ha generado la venta de criptas, señores? Ni siquiera han pagado, ni siquiera se ha pagado por la venta de criptas en los costos de la construcción de las criptas. Ni siquiera se ha pagado, todavía se debe, hasta donde yo sé, se debe todavía a la persona que construyó las criptas. En cuanto a material y todo eso, yo no sé de dónde saca el señor ese enriquecimiento ilícito. Ahora, tú me dices cuánto deja. No ha dejado nada, a la fecha no ha dejado nada. Se piensa a futuro. ¿El ingreso para qué es? Para la propia comunidad. Para la propia comunidad. Ahora, estos señores, en mi opinión personal, a lo mejor quieren los ingresos de las criptas. Eso no me toca a mí juzgarlo, me toca a la comunidad juzgarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!